¡Blui! ¡Blui tendrá una aventura en caravana! ¡Nos quedaremos aquí! ¡Tenemos una cocina, un set de picnic y camas! ¿Quién es su amigo, Bluey? ¡Él es Jean-Luc! ¡Bonjour! ¡Oigan! ¿Quién tiene hambre? ¡Capturemos un cerdo salvaje! ¡Ahí hay uno! ¡Muy bien! ¡Ahora tostemos malvaviscos! ¡Acampar es divertido, pero es hora de dormir! ¡La cama de arriba es mía! ¡Hora de empacar y de ir a la siguiente aventura! ¡La caravana de Bluey se vende por separado! ¡Suscríbete al canal!